El consejero de innovación tecnológica Miguel Marín ha anunciado este jueves la presencia de Melilla en la feria londinense Ice Total Gaming que se celebra en la capital inglesa entre los días 6 y 8 de este mes. Miguel Marín ha informado que tres empresas de gaming tomarán parte en este evento de índole internacional. El consejero ha resaltado la importancia de este sector manifestando que estas empresas emplean a 400 personas y representan el 20% del Producto Interior Bruto de la ciudad. Van a acudir a este Congreso Mundial, acudirán ejecutivos, creadores, operadores, distribuidores y sobre todo acudirán también muchas empresas tecnológicas de servicio que asisten a estas empresas de gaming. También es un foco el que tenemos puesto en este tipo de empresas que prestan asistencia tecnológica y que en Melilla tendrían un espacio ideal para desarrollar su actividad. Durante los días que se celebre la feria se pondrán en marcha más de 100 eventos en los cuales tomará parte el propio consejero.